Hay alguna gente que dice que si que yo abro la mano para los manabas también hablamos con las manos abiertas así expresivo Quiere que hable así Quiere que hable así La gente quiere que hable así Yo soy expresivo porque no es que los manabas son muy expresivos hablamos así Claro los manabas sí Andamos así gambeteamos No pues gambeteamos Nosotros hacemos cacarita No de una sola tapamos, porteamos Todo de... ¿Como? Para ponerme pila Para ponerme pila chévere ¿Aquí onda catagua? En catagua Este como el compadre catagua Por eso que yo soy verdecito O sea no tengo este mal color Oye ese robo que no tiene que te viste Tiene todas las especies verdes ¿Para qué ese? Para ponerse pila ese ¿Que usted no chó pila? No, no, por caramba Yo si Si no es para reforzar Ah para reforzar Para reforzar Para que esté más pila Ah usted sí, sí, claro No, caramba ¿De una alegrina? ¿Como? De una yo De la india Aquí me voy a pegar uno este... Por la india ¿Y ahora se ve? Ya me voy ahí, ve ¿Tú crees? Yo le he puesto mayonesa ¿A qué le vas a poner mayonesa? ¿Qué vas a saber tú? La parrillada de dólares La parrillada de dólares La parrillada de dólares, ve Ve a ver La parrillada del pueblo La que come el pueblo El pueblo de chéito ¿Hasta de qué hora a qué hora usted sale a vender esto? De tarde De 3 y media a 3 la tarde para adelante Hasta las 8 Cochilano así ¿Y cuánto vende ahí? Ahorita como estamos con esta pandemia así Se ha bajado Pero toma neón No da para la comida Aunque sea ¿Cuánto? ¿Sorta diario? Un poquito más Sí Me gane 15 Sí, 15, 20 Pero hay que buscarla También hay que saber Caminar los caminos ¿Y por dónde sale usted a buscarla? Si queda en un solo camino No hace nada Tú tienes que pa, pa y... ¿Recorrer? Claro, recorrer Y si tienes tu cliente Ya tú ya sabes Los clientes del Sazón te buscan ¿Y qué tiene? Yo de la casa estoy vendiendo ¿Con huesito de muerto? Así dicen Pero no, yo le invento el Sazón nomás ¿Qué le dicen? ¿Qué le ponen con huesito de muerto? Ya le ponen el cepo Es el de flan que dicen Pero yo no Yo estoy con... Con la voluntad del Señor nomás Ay, ay, ay Oye... ¿Qué hay nomás esto? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es nomás esto? Es con carne, chinchurria, fuego y badeado ¿Cuál es la chinchurria? Esta, desde aquí va para la gastritis ¿No? Sí, esta Ah, es ahí Esta que está aquí, sí Esta es la carne Ahí acá Nuevo de chancho Nuevo de chancho Nuevo de chancho Ahí, arriba abierta Aquí para la huelza La huelza Allá Basta, ñaño Pero ese poquito no es para acá No, porque aquí está los chichos Yo voy a sangre y voy a... Ah, ya, 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 ya Maestro es de los míos El maestro es pila No hay más nada, va a perder Ya, ya Oye, ¿cuánto le debo, ñaño? Dos dólares, domá, ñaño Pobre Dos dólares nos comimos dos platos ¿Cómo dos dólares, no? No, un dólar cada uno nomás Ah, un dólar cada uno, ya está bien Un dólar, a ver, ñaño, toma una vez, vea Enseñe la plata para que no diga a la gente que comemos abacamú Estamos comiendo abacamú, tonto A ver, aquí estamos pagando por si acaso Que nos dicen que comemos gratis Ese bollito anda diciendo... ¿Bollito? Ve, vas a ver bollito Dos primeras ventas Tomá Las dos primeras ventas, mire, maestro Ahí para adelante Las dos primeras ventas Sí Aquí hasta te compran a ti con nosotros Añáño 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 No puedo ni hablar Hablamos